... Hola que hay, buenas, desde el sur del sur, desde Jerez de la Frontera... ...nuestros minutos deportivos en Sporlandia. Bueno, finalizó la jornada liguera con el triunfo del Sevilla, dos goles del Nesiri, ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Un triunfo que le sirve, igual que le pasó el sábado al Certe de Vigo para despegarse de la zona baja... ...donde el Cádiz ve ya a tres puntos de distancia la permanencia y el Granada a Oso y el Almería prácticamente está desahuciado. Pero el fútbol sigue y esta noche a las nueve, si lo quieren ver por la uno, mayor que Real Sociedad juegan el primer partido de ida... ...de las semifinales de Copa. Mañana le toca al Athletic y al Atlético de Madrid enfrentarse entre ellos. Partido de ida porque hasta llegar a semifinales ya sabéis que los partidos es a encuentro único, la eliminatoria... ...pero ya en semifinales a doble vuelta. Cosa que no entiendo, podría seguir siendo partido único y el que gane puede ir a la final. Por cierto que esta competición está organizada por la Real Federación Española de Fútbol. Ya se sabe que en mayo hay elecciones a esa presidencia que dejó libre Rubiales. Con aquel pico a Genial Mozo, tocarse sus partes más íntimas delante de la reina y su forma de proceder chapacana... ...que le han llevado a... que le llevaron a tenerse que ir de la Federación a ser sancionado por la FIFA y ahora elecciones en la Federación. Y la noticia es que nuestro compañero, el popular Carlos Herrera, de la COPE, pues va a presentar su candidatura. Va a cambiar el micrófono por el despaso de la Real Federación Española de Fútbol. Él se va a presentar, dice que va a intentar conseguir los avales y a ver qué es lo que... lo que ocurre. Que evidentemente es una noticia un tanto sorpresiva, pero real. Hoy mismo la confirmamos a través del periódico Marca. Hay una noticia lustruosa también, que es el fallecimiento del que fuera guardameta del Real Madrid, Miguel Ángel. Un porterazo en aquellos tiempos. Miguel Ángel que ha dejado de existir por esa enfermedad que es la ELA. La misma que tiene el que también fue extraordinario portero, Juan Carlos Gonzúe. Fernando Alonso rueda en el circuito de Jerez para probar los neumáticos Pirelli. Y por lo demás, el mundo del deporte general ya está mirando hacia París, hacia los Juegos Olímpicos. Y también los Juegos Paralímpicos. Descarga un Paralímpico español de velocidad, sea leccionado y ahora contra el reloj a ver si puede llegar a las Olimpiadas. Una Olimpiada donde esperemos que España demuestre todo el potencial que tiene en sus diversas especialidades. Y a ver cuántas medallas conseguimos y hacemos una brillante Olimpiada, lo que reforzaría al deporte nacional. Y eso es todo por hoy. No hay demasiadas noticias deportivas. Decir, eso sí, indicar dentro del tema extradeportivo que continúa celebrándose el juicio contra Dani Alves por la presunta violación a una mujer en los baños de una discoteca. Vamos a ver, también William Carvalho, jugador del Betis, ha tenido que declarar esta mañana por una supuesta también agresión sexual, pero ha salido al parecer de momento libre sin cargos. Es todo por hoy. Mañana nos escuchamos.